Ay que bonito Here we go again Lo siento, lo siento Es que estamos aquí de nuevo Ya, empezamos Video número 1 Empezamos 1 ¿Cuál es tu libro favorito de la trilogía de los juegos del hambre? Yo creo que el segundo y el tercero, el segundo porque me presentan mucho más personajes con, dios mío sus personalidades de cada personaje en el segundo libro, es como que wow Finny Finny que es tan lindo y el tercero Pensándolo mejor no solamente es porque conoces a los demás personajes o sea, también vas a conocer un poco de Gates sino, conoces todo lo que ha hecho el Capitolio con ellos ¿Entiendes? conoces una parte de la vida de hate niche una parte de la vida de Finny Yo vi mi respuesta, los tres Sí ¿Cuánto tiempo estuviste involucrado con estos libros? Como se dan cuenta hasta ahora, las ponemos acá o sea, desde que las conocimos Yo tres años después sigo No, ni me gustaron los libros pero soy el presidente de la Francia Ella tiene tres años y yo tengo cuatro años y medio involucrada con esos libros o sea, es un montón de tiempo Son horribles, no los lean Ya ¿Qué es lo más extraño que pasó por tu mente cuando leías el primer libro? Los Juegos del Hambre Que me friqueo eso de que niños tan pequeños hasta cierta edad fueran mandados a un lugar para que en realidad se mataran o sea, eso me friqueo Pero ahora pensándolo mejor Lo que más me friqueo fue cuando Pita se unió a los tributos más, más rankeados Es como que Oh por Dios Pita se unió o sea, a traiciones a la etnia ¿Cómo se te presentaron los Juegos del Hambre? Que odio siempre Bueno, me dijo que los videos no le hice caso porque la hipnosis se veía muy sangrienta y estaba en la etapa romántica juvenil y todas las monterías ¿Ah? Como que no usamos ni el tatuio y eso que no sé qué Pero después anunciaron de que iba a dar película del libro y dije ah, quizás lo lea después de la película pero no sorpresa internet me dijo internet me dijo de que Juegos Hatcherson iba a tener un papel en la película y decía y como ella ama Juegos Hatcherson ya se imaginarán o sea que dejó dejó del lado lo de Harry Potter me odio a lo sangriento y me pongo a leer el libro y es como que llegué al segundo capítulo y me encantó el primer libro lo encuentro en Crisol me habían dado plata para comprarme libros fue como que oh por Dios fue como que me gustó la hipnosis me veía en mi casa ese día no dormí porque ni bien empecé 8 de la noche lo terminé 1 de la mañana el libro fue como que quería el siguiente quería el siguiente me fui al internet fue como que papá préstame tu laptop empecé a buscar y me enteré que eran 3 solo había salido el segundo en Estados Unidos en España aún no lo traducía y era como que voy a sufrir y fue como que esperaste el 2011 para leer el segundo y hasta el 2000 no 2011 el tercero el tercero y el segundo acá en Perú y era como que Dios pero creo que la espera valió y leerlos fue como que se cambia en algo entiendes porque y además gracias a los libros se conocían encantadas las personas como Luzma o como Susu y ha sido genial momento favorito de los juegos del arte yo sigo quedándome con la entrevista de Kaisa Freakerman que la acepta esa fue la escena pero se han dado cuenta como le encanta hablar así que este ha sido el primer pack espero que vean todos los demás es la primera parte que vamos a ir subiendo periódicamente otros y un gusto que lo hayan visto chao si es que lo han visto terminamos el video porque porque ya lo terminamos